Hola amigos de Gamer PC, antes de iniciar con el video no olvides apoyarme suscribiéndote al canal si no lo estás, activar la campanita de notificaciones y darle un hermoso me gusta a este video. Recuerda que los fines de semana entre las personas suscritas al canal estaremos sorteando cosas y creando salas personalizadas. Los ganadores podrán pedir algo en la tienda de regalos como en este caso. Este usuario ganó la partida de una sala que yo creé y me pidió la de Medias 14. Sígueme en Facebook, lo dejo en la descripción del video. Atento a los sorteos, saludos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero bien. Mi nombre es Leonardo DiVizan, bienvenidos a un nuevo video de Gamer PC. En este video, y como es el título, les enseñaré un videíto que publicó Garena hace un par de días y les doy la noticia. En la nueva actualización va a haber un modo llamado Báilale a la pared, Báilale a la pared, sí, así se llama. Consiste en que tú le bailes a la pared y te van a salir objetos, armas y demás. Una de las localizaciones y ubicaciones está en el laboratorio, en el mapa de Bermuda, en el laboratorio. Y los dejo con el video, como ven, aquí está corriendo el DJ Asquaz y empieza a bailarle a la pared. Y por cada baile sale un arma. El problema es que, obviamente, no va a faltar el que esté bailando y el que esté por detrás, esperando a que alguien baile para matarlo. Como ven, aquí vamos bailando a esa chica. Esta es, bueno, me olvido el nombre. Esta no es Paloma, no, no es Paloma. Bueno, baila una vez, sale un casco, baila otra vez, le sale un chaleco y baila otra vez, le sale una... ¿Qué arma es esta? Bueno, esta que no la uso. Bueno, así que, bueno, ¿qué les parece este nuevo modo de juego? Emotes en las paredes. Está bastante, bastante bueno y, pues, no sé. Algo como diferente, algo innovador de Galena. Así que, pues, no sé qué les parece. Deje tu comentario y tu like. Un saludo para los que comentan. Se me escapan... Los nombres. Voy a leer rápidamente los saludos de mi último video. Por favor, deja tu comentario para yo saludarte en el próximo video. Vamos a ver de este video. Pase Elite de Septiembre, que lo subí hoy también. Y quiero mandarle un saludo a... A ver, a Uriel. Altamirano. Los perros. Mario Najarro. Bueno, a esos tres. Después saludo a los demás de otros videos. Así que comenten. Y el próximo video saludo a los demás. Bueno, un saludo. Y igual, así, nos vemos. Hasta la próxima. Los dejo con esta partidilla de Free Fire. Los dejo con esta partidilla de Free Fire. Los dejo con esta partidilla de Free Fire. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!